Será este miércoles cuando las autoridades revelarán los avances de las investigaciones sobre el intento de asesinato contra el ex pelotero de Grandes Ligas, David Ortiz, así lo anunció hoy la Procuraduría. Mientras que este martes fue detenido en Villa Duarte de Santo Domingo Este, otro de los supuestos vinculados en el ataque, con lo que ya suman 11 las personas bajo custodia y 4 que continúan prófugos. Aris Beltrés se encuentra en vivo desde la segunda calle del sector Lucerna, donde reside Alberto Rodríguez Mota vinculado al caso y quien se mantiene prófugo. Gracias Nairobi, es Carly, buenas noches. Así es, me encuentro en la calle segunda del sector de Lucerna, aquí en Santo Domingo Este, específicamente detrás de mí, en esa casa, vive la madre del joven Alberto Rodríguez Mota, quien se encuentra prófugo y está señalado por las autoridades en este caso de intento de asesinato a David Ortiz. Hay que decir que la madre acudió este martes a la policía junto a los derechos humanos y ha pedido a su hijo que se entregue a través de esta entidad o por la vía que entienda del lugar. Lo cierto es que ella ha informado que tiene 36 años, es padre de una hija de 9 años y su esposa está embarazada. Vamos a escuchar las declaraciones que encarecidamente la madre le ha pedido a su hijo que se entregue por la vía que entienda del lugar. Vivieron aquí a la casa, abrieron la puerta, me rompieron la puerta, un cuadro que se cayó. Se llevaron unos papeles de él, unos tenis, un pantalón y una franeta. Estoy muy sentida porque mi hijo, como él, yo no creé que él ha hecho esto. Y si lo hizo, ha sido bien sobornado. Y le pido al señor, que donde quiera que él esté, escuche su llamado, de que se entregue con los recursos humanos, los derechos humanos, para que va a tener la protección. El día de hoy, pues también dimos seguimiento muy cercano al tema de nuestro David Ortiz. Podemos anticiparle que mañana ustedes serán convocados toda la prensa para poder darle las noticias sobre los avances del caso. Hay que decir que, como bien ustedes dijeron al inicio, hoy fue detenido otra persona. Y su nombre es Franklin Jr. Meran y es la persona número 11 que está detenido por este caso de David Ortiz. Este se encuentra detenido en el destacamento Felicidad de los Mina y está acusado por las autoridades de ser el propietario de uno de los vehículos donde supuestamente se coordinó el atentado contra el Big Papi. Los familiares en este destacamento, pues, rehusaron a ofrecer declaraciones, pero ya ustedes escucharon al procurador Yanalai Rodríguez, quien informó que a partir de este miércoles se darán los detalles y cuánto avanza la investigación de este caso. Esta es toda la información que tengo, por supuesto, a las 10 en nuestra emisión estelar. Nosotros vamos a ampliar esta información. Es todo lo que tengo. Ahora yo retorno con ustedes al centro de noticias. Aris, muchísimas gracias.